Hola, mi nombre es Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver las actividades en Android. Los objetivos que vamos a cubrir va a ser introducir el concepto de actividad en Android y enumerar los pasos a seguir para crear una actividad nueva en nuestra aplicación. Bien, el concepto de actividad de alguna manera viene a utilizarse dentro del sistema Android para crear lo que es el interfaz de usuario y representa lo que es la pantalla de la aplicación. Cada vez que vamos cambiando por las diferentes pantallas de una aplicación vamos a ir cambiando de actividad. Toda actividad va a tener lo que es una vista asociada, aunque normalmente no suele ser una vista directamente sino que va a ser un layout, es decir un contenedor de vistas. Para más información al respecto pues recomendamos ver el objeto de aprendizaje correspondiente. Y también una aplicación va a estar formada por un conjunto de actividades independientes, cada una en una clase distinta, aunque todas trabajando con un objetivo común. Siempre es fundamental que una actividad realmente va a ser una clase en Java y va a ser un descendiente de Activity. Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo una aplicación, como puede ser el juego Asteroides, está formado por cinco actividades diferentes. Tenemos una actividad principal desde la cual podemos ir arrancando las distintas actividades. Pulsando en configurar pasaremos a una actividad para configurar la aplicación, una ventana de acercadeo, una lista de puntuaciones o en jugar pasaremos ya a la actividad propiamente que nos permite pues arrancar el juego Asteroides. Vamos a ver los pasos a seguir para crear una nueva actividad. En primer lugar vamos a crear un nuevo layout para esta actividad con lo que es los diferentes componentes gráficos que se van a visualizar. También vamos a crear una nueva clase que ha de ser un descendiente de Activity y en esta clase hay que indicar el layout anterior que queremos visualizar. También desde otra actividad va a ser imprescindible que se lance nuestra actividad si no nunca aparecería en pantalla y registrar la nueva actividad dentro de Android Manifest XML. Vamos a ver un ejemplo de cómo seguir estos cuatro pasos para crear una caja acerca de, como se ve aquí en pantalla, que sea lanzada desde una actividad principal. En primer lugar vamos a crear un nuevo layout. Simplemente pulsando con el ratón dentro de Neo, Other, Android, Android XML File, vamos a crear un nuevo layout, por ejemplo acerca de .xml con el siguiente contenido. Realmente en este ejemplo curiosamente no es un layout sino que es una vista de tipo text view donde se introduce un texto y una forma de visualizarse. El segundo paso va a ser crear una nueva clase. Pulsando new class vamos a crear la clase acerca de dentro del mismo paquete de la aplicación con el que estamos trabajando, todos los imports que necesitemos. Y lo más importante es que esta nueva clase, la clase acerca de, sea un descendiente de Activity. Esto es imprescindible. Realmente no hace falta hacer mucho trabajo, simplemente con reescribir el método onCreate vamos a empezar llamando al super de onCreate para que lo que es el onCreate de Activity realice todo el trabajo necesario para crear la actividad. Y nosotros simplemente mediante el método setContentView asociamos a nuestra actividad el layout creado anteriormente, el layout acerca de, que está dentro de recursos.layout. Muy bien, nos queda también como tercer paso lanzar la nueva actividad, para eso vamos a, desde una actividad anterior, por ejemplo mainActivity, vamos a crear un botón, esto es una posibilidad aunque existen muchas, a ese botón dentro de su atributo onClick podemos asignarle el método lanzar acerca de, de forma que cuando se pulse ese botón se ejecutará este método y aquí viene lo importante, estas dos líneas de código son las que realmente lanzan la nueva actividad. En primer lugar vamos a crear un nuevo objeto de la clase intent, démosle i, con el constructor le tenemos que pasar lo que es el contexto de esta nueva actividad. This es exactamente el mismo contexto que somos nosotros, como mainActivity es una activity y una activity a su vez es un descendiente de context, también nosotros mismos somos un contexto, es el contexto en el que se lanza la actividad. Y además indicamos aquí el nombre de la clase de la actividad que vamos a lanzar, acerca de, .class. Una vez creada esta intención, simplemente llamando al método startActivity, pasándole i como parámetro, será lanzado acerca. Existe un cuarto paso importante que no se nos tiene que olvidar, que es registrar esta nueva actividad dentro de androidmanifest.xml. Este registro puede hacerse de forma visual, utilizando las ventanas visuales, añadiendo aquí una nueva actividad, seleccionando entre las disponibles, o también mediante código, editando directamente androidmanifest.xml en código, añadiendo la etiqueta activity, indicando como el nombre de la clase que queremos lanzar, cerca de, y una etiqueta si queremos que en la barra de arriba aparezca un determinado nombre. Bueno, con esto ya tendríamos creada lo que es la actividad, y en el caso de que se nos hubiera olvidado registrar la actividad, nos iba a pasar un efecto un poco pues negativo, que es que cuando intentáramos lanzarla, cuando pulsáramos el botón de acerca de, nos aparecería un cuadro como el que veis en pantalla, y siempre que os pase, cuidado, tenéis que recordar, realmente me he acordado de registrar la actividad, es muy frecuente que se nos olvide este cuarto paso. Si no se nos ha olvidado, se arrancaría cerca de, a pantalla completa, tal y como veis en pantalla, pero, claro, lo que es el aspecto estético es algo mejorable. Si queremos que se vea de forma más adecuada, como vemos a la derecha, no tenemos más que ir a lo que es androidmanifest.xml y asociar un tema a toda la actividad. Por ejemplo, TempDialog, pues permite que se muestre en un cuadro, en el tamaño ajustado a su tamaño, poniendo en transparente la parte de abajo de la pantalla, pues tal y como veis a la derecha. Muy bien, pues hasta aquí lo que es este objeto de aprendizaje. Como conclusión, comentar que hemos introducido el concepto de actividad utilizado en Android y que hemos enumerado los pasos a seguir para crear una nueva actividad dentro de nuestra aplicación. Muchas gracias por vuestra atención.